ahí tenemos a los dos jugaditos los dos jugaditos papá ahí lo tenemos a rodas 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 nachito prado sebastián rodas molina del equipo de cadí cadí cabrón jesús prado jesús prado del equipo canel java presente los dos los dos papá en solitarios en la gran carrera ciclista aquí en san juan robozo y zucar de matamoros puebla papá empieza a trepar empiezan a trepar mi niño van escapados con cuatro minutos cuatro minutos van escapado estos dos caballones ahí lo tenemos nachito prado jesús prado directamente desde león guanajuato para el mundo puro canel java sorpresa que nos da la vida sorpresa que nos da nuestro amigo sebastián rodas molina la pura crema y nata papá empiezan a trepar hay un cuarto de montaña de 1500 pesos papá pero qué chulada de vídeo mi niño una chulada de vídeo por primera vez por primera vez se está viendo un canel java por primera vez puede ser nachito prado por primera vez puede ser rodas y ahora más cómo se ve esto chulada viejo con toda la actitud del mundo de niño qué bonito es lo bonito disfrutar de esta gran carrera ciclista aquí aquí en san juan robozo y zucar de matamoros puebla papá una chulada del mano a mano de poder a poder de show a show el equipo tica 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 fría el mano a mano con canes pero qué belleza qué belleza primazos qué belleza de vídeo qué rato no estaremos compartiendo un saludo para monsiváis que anda ya por la vuelta colombia un saludo para mi amigo el yud flores más sebastián rodas molina poniendo el show sebastián rodas molina dando la sorpresa a mi niño pero qué chulada qué chulada revolucionando papá nada más subiendo tepando como ellos lo saben hacer revolucionando a mil por hora mi niño esto es play turis loco este es el hay nanitas esto es el regular trabajando los 12 trabajando rodas no sabe rodas lo sabe el dica lo sabe el mundo lo sabemos todos papá qué chulada purucales puros de cabineño papá en la que tus hijos vuelan algunos ciclistas ya van de regreso no pudieron más papá la velocidad que lleva la velocidad impresionante que llevan estos dos caballones estos dos chingones con toda la actitud mi niño qué bonito qué bonito es lo bonito disfrutar de este dominguito 23 de junio del 2024 papá pero qué espectáculo impresionante qué espectáculo impresionante nos está dando una chita prada pero qué bonito es lo bonito las tierras mixtecas poblanas san juan roboso se viste de fiesta papá van a empezar a empezar a empezar a trepar un poco más difícil la montaña van a empezar a trepar con una escalada de tercer nivel y en cada momento se va poniendo de segundo al final de un primer nivel papá en la que tus hijos vuelan qué bonito es lo bonito disfrutar de este videíto jesús prado ignacio de jesús prado desde león guanajuato para el mundo cándel estaba presente papá ahí lo tenemos a rodas sebastián rodas molina checando el garmin checando el lar el garmin mi niño la presión cardíaca cuántas calorías cuántas células ya quemamos que marca la altimetría mi niño ahora más chulada viejo le pide el cambio le pide el cambio rodas te toca mi niño y ahí está se lo va a hacer el cambio rodas parándose en pedales del equipo tica tica fría en papá saludos para el capitán américa saludos para el youth saludos para todos los patrocinadores mi niño un gran espectáculo que están poniendo estos dos caballones eh una chulada de espectáculo que están viendo al rato lo estaremos subiendo por youtube play turis loco búsquelo por facebook play turis loco por todas las plataformas play turis loco mi niño gracias don ardil flower por hacernos la invitación gracias a nuestro presidente auxiliar de san juan roboso aquí estamos con toda la actitud mi niño nachito prado se paran pedales estamos por los últimos kilómetros de montaña pero los dos están trepando fuerte los dos están trepando fuerte mi niño dos ciclistas internacionales dos ciclistas de los más chingones que pueda tener el ciclismo ya sea a nivel nacional internacional ahí lo tenemos a rodas ahí lo tenemos a rodas un poquito descansando la cintura más de 80 kilómetros escapados ellos dos eh más de 80 kilómetros escapados estos dos caballones pero los tenemos con toda la actitud mi niño como ellos lo saben hacer que bonito es lo bonito disfrutar de este bello y hermoso momento ahora más esta posición mi niño esta posición es de campeón esta posición es de chingones papá ahí tenemos al choferoski el krilly lo sabe de un lado para el otro llevarle las mejores tomas los mejores fotos los mejores videos solo por play tour is loco somos un gran equipo cuatro años arriba de una motoski cuatro años narrando pues ya vamos teniendo un poquito de callo y ahí lo tenemos Nachito Prado jalando 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 hay un puerto de montaña allá arriba de 1500 pesos papá un puerto de montaña de 1500 pesos ahí va el abasto de nuestro amigo Eliud pero que chulada mi niño chulada de video papá los dos en solitario vamos a dejarlo en 10 minutos este video y ponemos otro porque esto va a ser algo histórico algo muy chingón papá eh un saludo para todos los patrocinadores de los grandes equipos mexicanos Petrolite Canel Dicafrien Crisa Tennis Star Zapatitos ABC a todos a todos de verdad muchísimas gracias hecha aguas en las piernas en los brazos donde caiga mi niño 10 minutos del primer videito vamos a seguir a seguir siendo el segundo videito manual ya no va subiendo trepando en solitario estos dos caballones de verdad felicidades felicidades Nachito Prado felicidades Sebastián Rodas Molina nosotros seguimos en la plataforma Play Tourist Loco 10 minutos gracias gracias